Muy buenas tardes, un placer en saludarles aquí en SNSUR Noticias. Bueno, hoy nos place grandemente presentar a Lorena, que no es cara desconocida, es presentadora de noticias, estudiante de periodismo y está representando un importante certamen en Guatemala a nuestro país. Pero que sea Lorena que nos brinde todos, todos, todos los detalles, no sin antes felicitarla. Muchísimas gracias Don Franklin por haber sacado el ratito y conversar conmigo para mí es muy importante. Bueno, la gente me ha visto aquí en TVSUR Canal 14, ya tengo dos años, gracias a Dios y también gracias a usted por la oportunidad. Y este canal también me ha servido para abrir muchas puertas. En esta ocasión yo participé en San José, en el concurso de Miss Mesoamérica, donde resulté ganadora el pasado 25 de noviembre. De ahí me delegaron la responsabilidad de ir a representar Costa Rica, Pérez Celedón y el nombre de TVSUR Canal 14 también. Correcto, este ha sido un proceso. Coméntenos que sabemos que a usted le tiene inclinación, o sea, le gusta. Además de su belleza, a usted le gusta eso, le apasiona. Claro que sí, desde pequeñita siempre me llamó la atención las cámaras, el asunto de la televisión, me veía como presentadora de televisión, incluso estuve con un grupo que hacíamos sketch y videos cortos. Entonces desde ahí empezó mi fascinación, desde pequeña. Después con lo de los certámenes de belleza, este camino empezó más que todo fue con la Expo PZ, estuve en el 2014. En el 2016 volví a participar, después un año, el año siguiente fui a Upala, donde resulté ganadora en Upala, y estuve en otro concurso también en San José que se llamaba Chicaboz. Es arduo este proceso, tiene mucho, o sea, hay que sacar mucho tiempo para estar en esto. Sí, hay que saber equilibrarlo, ¿verdad? En mi caso yo trabajo, entonces sí hay que hacer un equilibrio entre el trabajo y asistir a clases y todo, porque la gente piensa que una reina de belleza o participar en un certamen es solamente ir a poner ahí cara bonita y ya está, sino son muchas, muchas cosas, o sea, te enseñan a hablar, a expresarte, tiene que ser una persona muy completa, muy integral en todos los sentidos, entonces sí lleva una ardua preparación. ¿Cuál será la temática allá en la ciudad de Guatemala? ¿Cuántos participantes? En Guatemala, bueno, son aproximadamente 8 países del área mesoamericana, somos aproximadamente 25, porque son diferentes categorías, de Costa Rica viajamos 8, van en diferentes categorías, van 3 señoras en su categoría, van otras muchachas que son entre los 16, 19 años, y yo en la categoría de Miss, también va un caballero que va representando, representando la categoría de los Mister. Entonces la delegación más o menos son como 8 los que vamos. ¿Ha sentido, ha tenido el apoyo para esto? Sí, claro que sí, he sentido el apoyo, bastante gente me ha apoyado, gracias a Dios. Patrocinadores también que me han ayudado con el vestuario, con los presentes que tengo que llevar, entonces sí he recibido muchísimo apoyo, gracias a Dios. Bueno, y nos plaza porque uno de los grandes amigos de la empresa es Farosa y le ayudó a usted también. Claro que sí, Farosa, muchísimas gracias, agradecerle a ellos porque ellos van a ser los encargados de que yo luzca hermosa en la final, ellos me patrocinaron con algunos vestidos, agradecerle a ellos de verdad por el patrocinio, y también a nuestros amigos de Café del Valle que también estuvieron ahí apoyándome. Qué interesante, primera vez que sale del país. Es la primera vez que salgo del país en avión, porque ya había tenido la oportunidad de... No la había ido yo, no. Sí, sinceramente ya tengo como esos nervios porque para mí es una experiencia totalmente nueva. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 24. Se puede conocer 24 años. 24 años. Muy bien. Lorena, un mensaje para toda la juventud, para todas las mujeres que la están viendo a través de Televisora del Sur Canal 14, encantado. Por supuesto, don Franklin, pues decirle a todas las mujeres que nunca es tarde, que si tienen algún sueño que luchen por él, que trabajen, es un trabajo de constancia, de perseverancia también, porque, bueno, las primeras yo no las logré, pero de eso se trata, de caerse, levantarse y seguirlo intentando. Que nunca es tarde, de verdad, que si tienen un sueño que luchen por eso y que cumplan todas las metas que tienen. De verdad que la vida es muy corta y solamente es una. Entonces que aprovechen al máximo todo el tiempo para que se superen y que cumplen sus sueños. De verdad que no hay nada imposible. ¿Y cómo va el curso de periodismo? El curso de periodismo ya estoy cursando el cuarto o cuatrimestre en la Universidad Internacional de las Américas. Entonces ya la llevo bastante avanzada mi carrera. Ya estoy prácticamente a un año, menos de un año de terminarla. Entonces también eso me emociona mucho. Igualmente estoy en trámite para ver si saco un curso inglés, que es muy importante también. Perfecto. ¿Cómo se llama ese concurso? Miss Mesoamérica. Miss Mesoamérica. Que se le lo mejor. Muchísimas gracias. Felicidades. Lorena Leiva Alvarado, aquí en Televisora del Sur Canal 14. Continuamos con más información. Gracias por ver el video. Gracias.